¿Ramos o Piqué? Ramos ¿El mejor en tu puesto? Ramos ¿Cumbia, reggaetón, salsa? Salsa ¿Romántico o atrevido? Romántico ¿Cuántas veces te han choteado? ¿La verdad? Ni una Ni una Bueno ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Blancas o morenas? Blancas ¿Pes o FIFA? FIFA ¿El más arreglado del equipo? Rafael López ¿Y el más matado? Y eres el pez ¿Zapatillas o relojes? Zapatillas ¿Un deporte que no sé fútbol? Tienes en mesa ¿Si no fueras futbolista, qué habrías sido? Psicólogo o administrador ¿Un ídolo en el fútbol? Leiría ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Llegar a comer a mi familia ¿Una serie que recomiendes? Viserys A la Casa de Bata ¿Instagram, Facebook o Whatsapp? Instagram ¿Una canción? Color Esperanza Un sueño Ir a un día ¿De quién serías amigo? ¿Algún famoso? Fernando Pacheco ¿Un jugador extranjero que te gustaría tener en Sporting Cristal? Sergio Ramos ¿Original o Crisque? Crisque ¿Pavo o pollo? Pollo ¡Pollo! 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 Si no hub risco ¿Cómo taración en Sporting Cristal?